El Corazón Hoy me sube, toma la nube, toma las riendas, toma el control Ojos caramelo, el brillo de tu pelo, refleja justo el tiempo Elixir vida, luz y sabor, recreas sincera tu corazón Hoy me sube, como la nube, toma las riendas, toma el control Hoy me sube, como la nube, toma las riendas, toma el control Ojos caramelo, el brillo de tu pelo, refleja justo el tiempo Elixir vida, luz y sabor, luz y sabor Recreas sincera, oye, tu corazón Hoy me sube, como la nube, toma las riendas, toma el control El control, el control, el control del corazón Si, resuelve, resuelve, dentro, la dentro del corazón Hoy me sube, como la nube, toma las riendas, toma las riendas, toma las riendas ¿Y de tuņas caramelo? El control de respecto al principio Ok, mi amor Hoy me sube, como la nube, toma las riendas Finalmente cruz Me sube, como la nube, toma elieron Gracias por ver el video.